¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablar comedia. ¿Tú sabes que yo siempre me he preguntado cómo son las relaciones virtuales? ¿Son serias realmente uno logra enamorarse? Al pasar el tiempo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no se han podido conocer antes? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Dos años. Dos años. ¿Por qué no se han podido conocer antes? El tema del trabajo. ¿Cuánto tiempo ha sido lo máximo que ustedes han hablado a través de... en una llamada telefónica? ¡Nueve horas! Para conocerse, ¿quién dio el primer paso? Ella me comenzó a hablar. ¿Ah, ella? Sí. ¿Y si han peleado ustedes alguna vez han terminado? Terminado no, peleado sí. Ahora, la abuela de Stephanie me ha sorprendido, la señora Domi, porque lo primero que ha dicho es ojalá que a Jesús cuando conozca a mi nieta respete cómo es ella. Me da la sensación que te ven a ti como un hombre medio machista o celoso. Lo que a mí no... o sea, cosas que no me gustan de ella es este... su vestimenta que usa. ¡Mmm! ¿Por qué? ¿Cómo se viste? Eh... usa unos top polos pequeños, ¿sabes? ¡Ya! Y eso... como que hemos hablado varias cosas, varias veces de eso y... ¿Y por qué te molesta? Porque, o sea, nunca me ha gustado. A mi pareja, que esté con esas ropas pequeñas, no mostrando su cuerpo. Ya, pero es una mujer guapa, es una mujer atractiva, ha participado en el Miss Grosio Prado. Sí. Nunca, nunca se habían tocado las manos. ¿Pueden creerlo ustedes? Dos años de relación a través de las redes, a través de... virtualmente. Hoy, yo espero ser el lado madrina de una historia de amor y no arruinarlo todo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Y quiero contarles una historia que nunca aquí en el programa hemos contado. Y esta historia comienza así. Y seguramente ustedes no saben que en el mundo, cuatro de diez parejas se conocen a través del internet, a través de distintas aplicaciones, y a través del Facebook, a través de Instagram. Y así es cuando primero nace la amistad y luego, muchas veces, nace el amor. Y dependiendo de cómo vaya la relación, deciden conocerse físicamente. Y esta es la historia de Stephanie y Jesús. Stephanie vive en Chincha y Jesús en Chanchamayo, en el departamento de Junín. Ellos tienen una relación virtual, pero nunca en su vida se han visto, jamás se han visto. De hecho, el día de hoy, ellos podrían llegar a verse, ellos se van a ver. Pero Stephanie no está muy segura de que hoy va a conocer a Jesús. Ambos, saben que algo va a suceder el día de hoy aquí en el programa, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy, ellos por primera vez podrán abrazarse, podrán tocarse, podrán sentir finalmente. O también podría pasar todo lo contrario. También sucede muchas veces que cuando las personas se conocen, uno de repente tiene más expectativas. Y no es lo que tú imaginabas. Y podrían también decepcionarse. Yo no sé lo que va a pasar el día de hoy, pero sí quiero decirles que este programa va a estar lleno de momentos y de muchísima intensidad. Comencemos de una vez. Yo les quiero contar algo, les voy a confesar algo aquí entre nos. Pero Stephanie no está muy segura de que Jesús haya viajado. Ya les dije que Jesús iba en Chanchamayo y la última comunicación que tuvo fue a través del bus, en el bus, a través de su celular, pero en el bus, a través de una videollamada. Y le dijo que estaba viniendo, pero lo cierto es que ustedes saben que a veces hay huaycos, entonces ella no está muy segura, no está convencida de que Jesús ya está aquí. Pero él ya está aquí en el canal, así que hoy, ojalá que el final entre ambos sea el final que los dos están esperando. Stephanie está completamente nerviosa. Quiero que ustedes la vean. Antes de venir aquí al set estaba, pero nerviosa, nerviosa. Quiero que ustedes la vean. Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Mami, dame, mami, la toalla, se me hace tarde, mami, se me hace tarde. Estoy nerviosa. Tranquila, hija, tranquila, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Gracias, mami, por apoyar. ¡Qué linda que es Stephanie, ¿no? Stephanie tiene 18 años y qué lindo también es estar ilusionado, sobre todo a esa edad. Entonces, Stephanie ya está aquí en el programa. Quiero contarles algo. Stephanie además ha participado en el Migrosio Prado, en Chincha, y ha representado a su calle, a su barrio, digamos. Y está aquí. Está llena de expectativa y emocionada completamente. Vamos a conocerla. Bienvenida, Stephanie. Adelante, por favor. Me moría de ganas de conocerte. Acabo de ver todo el video. Qué contenta estoy de tenerte, Stephanie. Muy buenas noches, Andrea. ¿Estás feliz? Sí. ¿Cómo estás? Hola. Qué linda eres y qué joven eres. Tienes 18 años. Sí, tengo 18 años. A ver, cuéntame cómo comienza esta historia. Porque tú tenías idea de que en el mundo, en el mundo, cuatro de diez parejas se conocen a través del internet. Sí. Así sabías. Nunca pensé que esta relación fuera a funcionar así, a distancia. Y bueno, se dio la oportunidad. Pero ¿cómo lo conociste a través de las redes? Porque nunca en tu vida lo has visto físicamente. No. No, siempre ha sido llamada, videollamada, nada más. Todo comenzó por Facebook. Él me habló con insistencia para que yo le haga caso, porque antiguamente yo iba a ser en una relación tóxica. Habías tenido una relación tóxica. Pero esta sí no era una relación virtual. No, no, no. Esa no. Esa era presencial. Sí nos veíamos. Presencial. No, esta era una relación presencial, me dice. Nunca había escuchado eso, una relación presencial. Entonces, terminas con este chico y conoces a Azul. Claro. ¿Cómo así él te habla? Cuéntame cómo es. Nunca me ha pasado. Por eso quiero saber cómo es. Me escribe, me dice hola. Los primeros días yo le dejaba bien visto. No, no era de responderle, ¿no? Después, con insistencia, ya le empecé a hablar, empezamos a hacer amigos. Me preguntaba cómo me iba mi día, cómo estaba. Y además, ¿tú ya habías participado en el Migrosio Prado en Chincha? No, todavía. ¿Todavía? Todavía. Ah, tú has participado cuando ya estabas con él. Claro. ¿Y él? Él no tomó bien. Al principio no, porque tenía miedo de que, pues, me hagan algo allí o que me pase algo. Porque me han contado que es medio celoso. Un poco. Un poco, ¿no? Un poco celoso. Bastante, bastante. Yo ya les voy a contar todo lo que me han dicho. Quiero que ustedes vean el video porque ya representaste a... Migrosio Prado. No, pero tú... A mi calle, calle Miguel Grau. A la calle Miguel Grau. Vamos a ver. A nuestra ganda y gata con el número 9. A nuestra ganda y gata con el número 9. Muy buenas noches con todos los presentes, señores, miembros del jurado. Mi nombre es Estefany Cristel Herrera. Tengo 18 años de edad y vengo representando a la calle Miguel Grau. Tú sabes, y les quiero contar también a ustedes. Bueno, ustedes que ven el programa se habrán dado cuenta de la cantidad de personas que vienen aquí. Y cuando yo les pregunto, ¿y cómo se conocieron? Me dicen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Y muchas veces me dicen lo mismo que tú, que a través del Facebook. Y sabes que yo te veo, yo tengo... De hecho, tengo mi hijo mayor, Cristóbal, tiene 18 años. Y yo te veo como él. Pero te veo tan ilusionada. La verdad, sí, me muero ya por conocerlo. No sé si habrá venido o no, pero quiero conocerlo. ¿Cuál fue la última comunicación que tuviste con él? Fue ayer en la mañana. ¿Desde el Bú, me dicen? Claro. ¿Y qué fue lo que te dijo? Solo me dijo que salió de su casa. No me dijo a dónde. ¿No tienes idea si ha llegado o no ha llegado? Porque me dice el equipo de producción que también hay huaicos. No. ¿También hay huaicos? Sí, sí, ha venido. Entonces no sabes si has llegado. ¿Tú qué esperas el día de hoy? A ver, ¿qué? Porque yo vi el video y yo digo, claro, le pongo en tu lugar. ¿Cuánto tiempo ustedes se conocen? Dos años. ¿Dos años solo a través de las redes? No. ¿De manera virtual? Dos años estamos juntos y casi 11 meses de manera que lo conocí como amigos. Por eso, pero ¿no lo has visto físicamente nunca? Entonces tú ya estás con él, tienes una relación de amor. ¿Tú lo amas? Demasiado, Andrés. Sí. ¿Tú sabes que yo siempre me he preguntado cómo uno ama? No me ha pasado. Yo sé que a muchas de ustedes, a muchos de ustedes sí les ha pasado. A mí nunca me ha pasado. Entonces, yo no sé, siempre me he preguntado cómo uno puede amar a una persona si ni siquiera la ha tocado. Nunca la has visto, no lo has hecho así, no lo has abrazado, no lo has besado. ¿Cómo uno puede enamorarse? No, pues yo me enamoré de él por su manera de ser conmigo. ¿Cómo? Me enamoré de él por su manera de ser conmigo, de que es bien educado, para qué negarlo, un chico bueno. Pero nunca lo has tocado. No. Ya nunca lo has visto físicamente. Así es la relación de ellos. Quiero que ustedes la vean. Podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentirte a María por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo de ella estar. Siento, me debo atrever, nada impedir a decirle. Cuando esté frente a mí por siempre, yo te cuidaré cada respiro. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ustedes han hablado a través de... en una llamada telefónica? Todo el tiempo. ¿Cuánto ha sido lo máximo sin parar? Nueve horas, ¿verdad? Sí. Nueve horas. Nueve horas. Y ellos incluso llegaron a casarse, simbólicamente, la boda ficticia a través de un video que ellos mismos elaboraron en TikTok. Vamos a ver. Mi novio y yo hicimos nuestra boda soñada. Mi novio y yo hicimos nuestra boda soñada. El amor y la ilusión yo creo que te permite a crear, a ir fantaseando con todas estas imágenes de una boda en TikTok. Una boda que evidentemente no se ha realizado en la vida real, pero para ellos sí. Y ellos la elaboraron así creativamente en las redes sociales. Yo sé que muchas mamás jóvenes, además, que me están viendo, que tienen hijos jóvenes, deben estar diciendo, a mí me pasa lo mismo, a mi hijo le pasa exactamente lo mismo. Y sí, estas historias son reales. Yo les he dicho que casi todas las personas que vienen aquí al programa, de verdad se los digo, la gran mayoría se conoce a través del Facebook. Entonces, esto no es pues una realidad aislada. Esto pasa muchas veces. Y yo creo, yo se los digo como mamá además, es lo que yo pienso. Yo creo que uno como mamá tiene que apoyar a sus hijos. Tenemos que apoyar a nuestros hijos en estas historias. Además, cuando son historias, creo yo, historias bonitas, historias que nos ilusionan además. Creo que todos hemos tenido un amor, una ilusión a los 18 años. El día de hoy, Stephanie, quizá, logre abrazar por primera vez, logre tocar por primera vez a ese amor virtual. Quizá el día de hoy ella logre conocer a Jesús, con el que ella tiene una relación de 11 meses. Y tiene, ya lo conoce hace dos años. Está también la señora Domitila. La señora Domitila es la abuela de Stephanie. Está con nosotros. Hola, Domi, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Sí, acá acompañando a mi nieta para este encuentro que ella va a tener con su enamorada, con su amigo. Bueno, esperemos que todo le vaya bien. Es lo único que yo le deseo a ella, que todo le vaya bien. Y bueno, pues no, una cosa es verse de lejos y ahora es conocerse. Bueno, yo primero, Domi, quiero agradecerte. Yo sé que tú eres la abuela y creo que estás tú acompañándola. Creo que es muy importante el hecho de que tú estés con ella. Lo que sí te quería preguntar es algo, ¿no? Porque yo me imagino que tú jamás hubieses imaginado, digamos, en tu época, pues, que las parejas podían tener una relación de manera virtual, ¿no? Como yo le digo a ella, ¿no? Bueno, ahora las cosas se van a ver cuando ellos se vean, ¿no? Cuando ellos se conozcan, ahí es donde se van a ver las cosas, ¿no? Si verdaderamente es el amor o el cariño que ellos se tienen, ¿no? Y como yo siempre digo, para que una relación sea buena tiene que haber bastante diálogo, bastante conversación, conocerse bien, ¿no? Y después que no vengan los lamentos nada más, ¿no? Eso es lo único que yo quiero para ella y lo mismo para el joven también, ¿no? De que ahora que la va a ver a ella, bueno, o sea, verdaderamente, si está viniendo, es un síntoma de que la quiere, ¿no? De que la quiere, entonces eso es lo que me da alegría, ¿no? Pero que aparte de eso, que él sabe cómo es ella y que la deje desenvolver cómo es ella, ¿no? Como a ella le gusta ser como señorita, que no me gustaría que le esté imponiendo qué ponerse, qué no ponerse. Yo creo, Domi, que tú sabes un poco más de la historia, que es celoso, ¿no? No le gusta que ella se vista con ropa chiquita, digamos. No, no, me parece que eso tampoco. Claro, tampoco a la exageración al vestirse de ella, ¿no? Pero sí me gustaría de que ahí empiece el machismo ya y ahí va a empezar el pleito entre ellos, ¿no? Porque no me gustaría que esa relación funcione así, ¿no? Porque cada mujer debe de tener su dignidad como mujer, ¿no? Es cierto, cada mujer tiene que decidir lo que quiere, ¿no? Cada mujer tiene que decidir. Y bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Al final, yo creo que cuando ellos se conozcan, cuando ellos se vean físicamente, cuando ellos logren abrazarse, si es que eso pasa, cuando logren tocarse por primera vez, yo creo que el corazón va a hablar y te va a decir, ¿él es o no es? Claro, claro. ¿No? Porque a través de una pantalla siempre es más frío, todo es más frío. Claro, eso sí, señorita. Gracias, Domi, gracias. De nada, Domi. Ahora sí, yo te voy a pedir algo. Te voy a pedir que tú vas a ir con Jeff, él te va a llevar a otro espacio, a otro lugar, y tú me vas a dejar un rato aquí y luego vas a volver. ¿Te parece? Sí, claro. Entonces te invito a que salgas con Jeff y luego vuelves a regresar. Porque yo tengo que hacer aquí algo. ¿Qué? Evidentemente, Jesús sí está aquí, como les dije hace unos minutos, ella no lo sabe, Stephanie no lo sabe, por eso le hemos pedido que se vaya a los camerinos. No tiene idea de qué es lo que está pasando en este momento. Y quiero decirles que ni bien Jesús llegó, lo acompañamos a comprar porque él quería, pues, no iba a llegar con la mano vacía, no quería comprarle un collar, no quería comprarle flores. Ahí está, quiero que ustedes vean las imágenes. ¡Gracias! 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 Hoy yo espero ser el hada madrina de una historia de amor y no arruinarlo todo. ¡Que ingrese Jesús, por favor! Ahí está Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Como me encantaría que ese ramo sea para mí y ese anillo también, pero no, somos muy lejos. Siéntate aquí, siéntate acá. Ok, gracias. Pensé que no ibas a venir, estaba asustada. Yo dije, no puede ser que no vengas. Ajá. ¿Qué sientes al estar aquí? Un poco de nervio. Sí, ¿no? Nervioso. ¿Qué es lo que te has preguntado antes de viajar? Porque vienes desde Chanchamayo. Sí. ¿Te has subido al bus cuántas horas? Ocho horas. Ocho horas. ¿Qué has pensado estas ocho horas? Conocerla y hablar con ella. ¿Y por qué no se han podido conocer antes? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Dos años. Dos años. ¿Por qué no se han podido conocer antes? El tema del trabajo. El tema del trabajo no pude. Y quería venir, o sea, para el siguiente mes, pero como que ya Estefani hizo esto. Me sorprendió, ¿no? Sí, de la nada que me llamaran y me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Este programa de Andrea. ¿Les quiere apoyar? Para que vengan, para que se conozcan. Es que yo les quiero contar algo. Estas historias son historias nuevas que estamos contando. Parejas virtuales que tienen el sueño de conocerse físicamente, de tocarse, abrazarse por primera vez. Y son historias que estamos tocando aquí en el programa. Así que si tienes una historia como la de Estefani, como la de Jesús, escríbenos. Obviamente tiene que ser aquí en el Perú, dentro del Perú. Y nosotros podemos lograr que tú conozcas a la persona que quieres, con la que tienes una relación virtual ya físicamente. Tú sabes que yo siempre me he preguntado, ¿cómo son las relaciones virtuales? ¿Son serias realmente uno logra enamorarse? No, al pasar el tiempo, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, la abuela de Estefani me ha sorprendido, la señora Domi, porque lo primero que ha dicho es, ojalá que a Jesús cuando conozca a mi nieta, respete cómo es ella. Me da la sensación que te ven a ti como un hombre medio machista o celoso. ¿Eso es así o no? No. Ah, no. En algunos casos sí, llegué a celarle, ¿no? Pero al tratar de más, o sea, salir más de eso, ya no, ya. De machista, no. Y ahora te pregunto algo. ¿Qué te enamoró de Estefani? Su actitud en cómo se comporta conmigo. ¿Cómo se comporta? Bonito, este, me preguntan cada vez, este, cómo estoy, qué estoy haciendo, si ya comí y todo eso. ¿Tú sientes que te cuida? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. Ay, eres igual, ella tiene 18 años. Lo que a mí no me gusta, o sea, cosas que no me gustan de ella es, este, su vestimenta que usa. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo se viste? Eh, usa unos top polos pequeños, ¿no es? Ya. Y eso, como que hemos hablado varias cosas, varias veces de eso y... ¿Y por qué te molesta? Porque, o sea, nunca me ha gustado mi pareja, que esté con esas ropas pequeñas, no mostrando su cuerpo. Ya, pero es una mujer guapa, es una mujer atractiva, ha participado en el Miss Grossio Prado. Sí. Es una mujer linda, no tendría que molestarte. Ajá. ¿Qué más te gusta? Pues, la forma como me hablan, a veces me molestan, a veces cuando hago cosas malas, pero siempre ahí estamos llevando bien. ¿Y si han peleado ustedes alguna vez han terminado? Terminado no, peleado sí. Llega a pelear, pelear fuerte, pero nunca hemos terminado. ¿Y quién dio el primer paso? ¿Ah? Para conocerse, ¿quién dio el primer paso? ¿El primer paso? Claro, cuando... Ella me comenzó a hablar. Ah, ¿ella? Sí. ¿Qué te dijo? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y ahí yo le respondí, ¿no? Ya en pasar el tiempo, unos dos, tres meses, ahí yo le pedí para que ella sea mi enamorada. ¿Cómo se lo dijiste? No sé, sí, sí estaba feliz. No sé por qué era la cosa que sí, estaba feliz y estuve hablando un buen rato con ella y así se me vino, ¿no? Proponerles a que sea mi enamorada. Y así aceptó y así aceptó y de ahí empezó la relación, ¿no? Ya, ¿y cuántas veces has estado, digamos, desesperado por verla? Muchas veces. ¿Cuántas ganas de verla? ¿Cuál ha sido las ganas que, el día que más ganas has tenido de verla? El día de mi cumpleaños. Siempre hemos tenido problemas, como le comento. Y, bueno, hay un problema de que hemos tenido antes. Y esa es una conversación de un mensaje, ¿no? De un chat que yo llegué a encontrar, de que ella le llegó a enviar una foto a un amigo, o sea, a un amigo de ella, ¿no? Ya. Y esa foto como que no me gustó, o sea, ella publicó en su historia y él le pidió y ella le pasó. Y, ajá, eso es lo que no me gustó. ¿Y se lo dijiste? Sí, se lo dije. Y, por eso, hay veces también con eso también peleamos, o anteriormente también tenía mi pareja y hay veces, también hay veces, salen algunas cosas de ahí y peleamos también. ¿Y a ella le molesta que tú hables con tu ex? No, no me hablo con mi ex. Entonces, a cuando tocas el tema. Ajá. ¿Se pone celosa? Sí, algo así. ¿Qué sientes por ella? A ver, pues... ¿La amas? Sí. ¿Cuánto? Demasiado. ¿Sí? ¿Tú sientes que es el gran amor de tu vida, el amor que tú estabas esperando? Sí, siento, porque con todas las relaciones que yo tuve, nunca duré dos años, ¿no? Así sea virtual o ahí en persona, nunca tuve dos años con la persona. Y con ella sí. Y con ella sí. ¿Tú te la has imaginado? Me refiero de qué tamaño es, cuánto mide. Ah, en algunas ocasiones, sí. ¿Te la has imaginado? Sí. Y tu estómago volverá a la normalidad y tú podrás seguir feliz con tu vida. Bismutol es alivio total. Y recuerda que Bismutol cuenta con el respaldo de T. No me gustaría que esa relación funcione así, ¿no? Porque cada mujer debe de tener su dignidad como mujer, ¿no? Es cierto, cada mujer tiene que decidir lo que quiere, ¿no? Cada mujer tiene que decidir. Y bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Al final, yo creo que cuando ellos se conozcan, cuando ellos se vean físicamente, cuando ellos logren abrazarse, si es que eso pasa, cuando logren tocarse por primera vez, yo creo que el corazón va a hablar. Y te va a decir, ¿él es o no es? Claro, claro. ¿No? Porque a través de una pantalla siempre es más frío. Todo es más frío. Claro, eso sí, señorita. Gracias, Domi, gracias. De nada, Domi. Gracias. Ahora sí, yo te voy a pedir algo. Te voy a pedir que tú vas a ir con Jeff, él te va a llevar a otro espacio, a otro lugar, y tú me vas a dejar un rato aquí y luego vas a volver. ¿Te parece? Sí, claro. Entonces te invito a que salgas con Jeff y luego vuelves a regresar. Pero yo tengo que hacer aquí algo. Evidentemente, Jesús sí está aquí. Como les dije hace unos minutos, ella no lo sabe, Stephanie no lo sabe, por eso le hemos pedido que se vaya a los camerinos. No tiene idea de qué es lo que está pasando en este momento. Y quiero decirles que ni bien Jesús llegó, lo acompañamos a comprar porque él quería, pues no iba a llegar con la mano vacía, no quería comprarle un collar, no quería comprarle flores. Ahí está. Quiero que ustedes vean las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy yo espero ser el hada madrina de una historia de amor y no arruinarlo todo. ¡Que ingrese Jesús, por favor! Ahí está Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Cómo me encantaría que ese ramo sea para mí y ese anillo también, pero no, somos muy lejos. Siéntate aquí, siéntate acá. Ok, gracias. Pensé que no ibas a venir, estaba asustada. Yo dije, no puede ser que no vengas. Ajá. ¿Qué sientes al estar aquí? Un poco de nervio. Sí, ¿no? Nervioso. ¿Qué es lo que te has preguntado antes de viajar? Porque vienes desde Chanchamayo. Sí. ¿Te has subido al bus? ¿Cuántas horas? Ocho horas. Ocho horas. ¿Qué has pensado estas ocho horas? Conocerla y hablar con ella. ¿Y por qué no se han podido conocer antes? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Dos años. Dos años. ¿Por qué no se han podido conocer antes? El tema del trabajo. El tema del trabajo no pude. Y quería venir, o sea, para el siguiente mes, pero como que ya Estefania hizo esto, me sorprendió, ¿no? Así de la nada que me llamaran y me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Este programa de Andrea, ¿qué les quiere apoyar? Para que vengan, para que se conozcan. Y es que yo les quiero contar algo. Estas historias son historias nuevas que estamos contando. Parejas virtuales que tienen el sueño de conocerse físicamente, de tocarse, abrazarse por primera vez. Y son historias que estamos tocando aquí en el programa. Así que si tienes una historia como la de Estefania y como la de Jesús, escríbenos. Obviamente tiene que ser aquí en el Perú, dentro del Perú. Y nosotros podemos lograr que tú conozcas a la persona que quieres, con la que tienes una relación virtual ya físicamente. Tú sabes que yo siempre me he preguntado, ¿cómo son las relaciones virtuales? ¿Son serias realmente uno logra enamorarse? No, al pasar el tiempo, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, la abuela de Estefania me ha sorprendido, la señora Domi, porque lo primero que ha dicho es, ojalá que Jesús cuando conozca a mi nieta, respete cómo es ella. Me da la sensación que te ven a ti como un hombre medio machista o celoso. ¿Eso es así o no? No. Ah, no. En algunos casos sí, llegué a celarle, ¿no? Pero a tratar de más, o sea, salir más de eso ya no, ya. De machista no. Y ahora te pregunto algo. ¿Qué te enamoró de Estefania? Su actitud en cómo se comporta conmigo. ¿Cómo se comporta? Bonito, me preguntan cada vez cómo estoy, qué estoy haciendo, si ya comí y todo eso. ¿Tú sientes que te cuida? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. Ay, eres igual, ella tiene 18 años. Sí. Lo que a mí no me gusta, o sea, cosas que no me gustan de ella es su vestimenta que usa. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo se viste? Eh, usa unos top polos pequeños, ¿no es? Ya. Y eso, como que hemos hablado varias cosas, varias veces de eso y... ¿Y por qué te molesta? Porque, o sea, nunca me ha gustado mi pareja, que esté con esas ropas pequeñas, no mostrando su cuerpo. Ya, pero es una mujer guapa, es una mujer atractiva, ha participado en el Miss Grocio Prado. Sí. Es una mujer linda, no tendría que molestarte. Ajá. ¿Qué más te gusta? Pues, la forma como me hablan, a veces me molestan, a veces cuando hago cosas malas, pero siempre ahí estamos llevando bien. ¿Y si han peleado ustedes, alguna vez han terminado? Terminado no, peleado sí. Llega a pelear, pelear fuerte, pero nunca hemos terminado. ¿Y quién dio el primer paso? ¿Ah? Para conocerse, ¿quién dio el primer paso? ¿El primer paso? Claro, cuando... Ella, ella me comenzó a hablar. Ah, ella. ¿Qué te dijo? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y ahí yo le respondí, ¿no? Ya en pasar el tiempo, unos dos, tres meses, ahí yo le pedí para que ella sea mi enamorada. ¿Cómo se lo dijiste? Mmm, no sé, sí, ya estaba feliz. No sé por qué era la cosa que sí, estaba feliz y estuve hablando un rato con ella y así se me vino, ¿no? Proponerle, proponerle, proponerle a que sea mi enamorada. Y así aceptó y de ahí empezó la relación, ¿no? Ya, ¿y cuántas veces has estado, digamos, desesperado por verla? Muchas veces. ¿Cuántas ganas de verla? ¿Cuál ha sido las ganas que, el día que más ganas has tenido de verla? El día de mi cumpleaños. Siempre hemos tenido problemas, como le comento, y bueno, hay un problema de que hemos tenido antes y esa es una conversación de un mensaje, ¿no? En un chat, y yo llegué a encontrar, de que ella le llegó a enviar una foto a un amigo, o sea, a un amigo de ella, ¿no? Ya. Y esa foto como que no me gustó, o sea, ella publicó en su historia y él le pidió y ella le pasó. Y ajá, eso es lo que no me gustó. ¿Y se lo dijiste? Sí, se lo dije. Y por eso hay veces también con eso también peleamos, o anteriormente también tenía mi pareja y hay veces, también hay veces salen algunas cosas de ahí y peleamos también. ¿Y a ella le molesta que tú hables con tu ex? No, no me hablo con mi ex. ¿Entonces? O sea... ¿Cuándo tocas el tema? Ajá. ¿Se pone celosa? Sí, algo así. ¿Qué sientes por ella? A ver... ¿La amas? Sí. ¿Cuánto? Demasiado. ¿Sí? ¿Tú sientes que es el gran amor de tu vida, el amor que tú estabas esperando? Sí, siento, porque con todas las relaciones que yo tuve, nunca duré dos años, ¿no? Así sea virtual o ahí persona, nunca tuve dos años con la persona. ¿Y con ella sí? Con ella sí. ¿Tú te la has imaginado? Me refiero de qué tamaño es, cuánto mide. Ah, en algunas ocasiones, sí. ¿Te la has imaginado? Sí. Vamos a hacer algo. Yo quiero que tú me permitas ingresar. Entra, Jeff. Párate, por favor, un ratito. Vamos a hacer algo, algo divertido vamos a hacer. Lo que vamos a hacer el día de hoy, algo que nunca hemos hecho, es vendar en este momento a Jesús, porque Jesús no puede ver todavía a Stephanie, evidentemente. Y ustedes en sus casas van a ser nuestros cómplices. ¿Para qué? Para que ellos dos estén acá, pero vamos a conversar con los dos sin que ellos logren verse. ¡Gracias! 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 Sé que a Stephanie también le están vendando. Ella va a entrar, la van a acompañar, se va a sentar aquí a mi lado. ¿Qué les parece? Pero ellos no se van a tocar todavía. Ya, vamos a ir poco, poco a poco. Yo primero me voy a asegurar de que no vea nada y voy a traer a Stephanie. A ver, tú me das la mano, Stephanie. Yo no te puedo decir ahorita qué es lo que va a suceder, pero solo te pido que confíes en mí y en todas las personas que nos están viendo, ustedes. Pero yo espero, Stephanie, que el día de hoy sea el día más bonito de tu vida. Ahora sí, ¿me salgo? Nada. Tú, para acá. Ahí, ahí no te muevas. Ahora sí, le voy a pedir a Jeff que por favor ingrese el separador y que el separador esté aquí en el medio. ¿Ahí estamos? Creo que no tanto. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Yo quiero ver si algo, voy a asegurar si algo se ve. Ah, ah, no se ve nada. Ya, entonces voy a acomodar aquí. Ahora les voy a pedir a los dos que se saquen las ventas. Todavía no pueden hacer absolutamente nada. ¿No ven nada? Ya. Bueno, quiero decirles, después de, han pasado dos años, ellos se conocieron, ellos, ellos se conocieron a través del Facebook. Y luego comenzaron una relación, una relación para ellos que ha sido sólida, donde si bien hubo peleas también, hay mucho amor. Jesús viene de Chanchamayo, ha viajado ocho horas, ocho horas para estar aquí. No ha sido fácil convencerlo, pero al final decidió venir. Y la que se comunica con nosotros es Stephanie. Stephanie, como ustedes ya han visto las imágenes, ella ha participado además en el Migrosio Prado, en Chincha. Ella se comunica y le dice, a ver, Jesús, al fin nos podríamos conocer. Porque nosotros, a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales, estábamos diciéndoles a ustedes que queríamos contar estas historias. Y queríamos lograr que personas que han empezado una relación virtual, logren aquí conocerse físicamente. Tocarse, abrazarse, mirarse a los ojos por primera vez. Yo les voy a pedir a los dos que por acá ingresen sus manos. Ingresa tu mano. Solo la mano, solo la mano. Ahí está. Nunca, nunca se habían tocado las manos. ¿Pueden creerlo ustedes? Dos años de relación a través de las redes, a través de virtualmente. En una fría pantalla. Es la primera vez que ellos por fin están sintiendo este contacto tan bonito. Si quiere puede tocarse las dos manos, no tiene que ser una sola. A ver, denme, denme las vendas. Por acá. Ahí está. Las dos manos. Si me caigo. Las dos manos. Todos, todos, ustedes no saben cómo están todos aquí. Todos están a la expectativa porque, claro, las historias de amor son las historias que nos mueven a todos. Yo creo que el amor es lo más bonito y es lo que mueve el mundo, además. Vamos a hacer algo más. ¿Hay algo que tú le quieras decir antes, antes de que la conozcas? No. Dile algo, lo que te nazca del corazón. Tú, vamos por acá. Lo que te nazca del corazón, Estefany. Te amo mucho. A él, dile. Los tienes al frente. Siempre tú sabes que te quería decir lo mucho que te amo y que yo no quería estar distanciada de ti. Te amo mucho. ¡Qué emoción! ¡Ay, lo siento, André ya no puedo morir! ¡Vamos a romper todo! ¡Que se rompa todo! ¡Ya ves! ¡Ay, lo siento, André ya no puedo morir! ¡Vamos a romper todo! ¡Que se rompa todo! ¡Ya ves! Después de dos años, ellos se abrazan. Imagínense ustedes. Una relación virtual que ha durado dos años. Es la primera vez que ellos se ven físicamente. Él viene de Chanchamayo y yo viene de Chincha. Por fin se tocan, se sienten, se huelen. Y si quieren se pueden besar también. Es la primera vez que podrían darse un beso. ¡Ahí está! Ahora sí. No lo puedo creer. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, Jeff, ayúdame. Tenemos que poner una silla acá. Porque no los vamos a tener separados. Y entregale todo lo que has comprado para ella. ¡Qué momento tan hermoso! ¡Aplausos, chicos! Parece que ninguno de ustedes está enamorado acá. ¿Qué les pasa? Pero te gusta. ¡Ponle el anillo! ¡Ponle! ¡A no, acá vamos! Vamos con todo, ¿ah? Hasta el final llegamos nosotros. Ahora sí dile que quieres que sea tu enamorada. Quiero ser mi enamorada. ¡Qué lindo! Esta es una historia de más. Una historia de amor. Una historia joven. Son chicos jóvenes, llenos de ilusiones. Ella tiene 18 años, él tiene 19 años. ¡Qué bonito contar estas historias! No tienen idea de la emoción que siento en este momento. Porque además, esta puede ser tu historia. Lo que yo les estaba diciendo. Cuatro de cada diez parejas se conocen a través del internet. A través de estas aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones de citas. Y también a través de las redes sociales como Facebook. Ellos se conocieron a través del Facebook. Han soñado con este momento. Creo que la distancia, el trabajo, distintos motivos muchas veces. Esta puede ser tu historia de amor. Y qué lindo cerrar el programa de esta manera. Como les dije, el amor mueve el mundo. Y qué bonito es ver a una pareja joven, ilusionada. Y haberles dado a ustedes este momento tan lindo. Este sueño para ustedes. Yo les deseo todo lo mejor. Deseo que sean muy felices. Gracias, Stephanie, por la confianza. Porque sé que esta historia comienza con ella a través del WhatsApp. Nosotros escribimos en nuestras redes sociales, en el Facebook de Andrea. Y ahí dijimos que queríamos unir. Unir, contar nuevas historias. Como ustedes están viendo aquí en esta temporada 2024. Y claro, lo que nosotros estábamos buscando era que ustedes nos escriban. Así como nos escribió Stephanie. Y nos dijo, yo quiero conocer al amor de mi vida. Quiero conocer a Jesús. Jesús vive lejos. Vivo en Chanchamayo, en el departamento de Junín. Yo vivo en Chincha. No hemos podido conocernos. Tenemos dos años de relación. Y tengo muchas ganas de verlo físicamente, de abrazarlo y de sentirlo, sobre todo. Así que ya saben, cumplimos el sueño de Stephanie. Y les digo a ustedes que también podemos cumplir tu sueño. Así que puedes escribirnos acá. Si es que quieres conocer a tu pareja virtual aquí en el set. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Muchas gracias. Bueno, ¿tú? Gracias, Jesús. Gracias, Stephanie. Me encantó conocerte. Que seas muy feliz. Muy feliz. Ahora sí, ustedes están juntos. Y yo me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chau. 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 Hola, Jesús. Lo estoy conociendo. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Mr. Linda. Que todo vaya bonito. Y ahora que están juntos, ya. Los quiero mucho. Que todo vaya bien. Felicidades también, mi vida. ha sido lo mejor para ustedes ahora que ya se conoce espero que sea siempre igual a mis hijos, lo quiero mucho a mis hijos a mis hijos a mis hijos hay una señora que no sabe que está aquí en el set y en el programa vive en Italia y le vamos a dar una sorpresa y ella cree que ha llegado tarde y está aquí sentada se llama Lucecita hola señora Lucecita usted señora Lucecita usted ha venido ya al programa de Andrea pero lastimosamente Rosario Uy no, Rosario tiene la culpa porque a Rosario le dijimos a las 7 de la mañana lastimosamente Andrea se acaba de ir hace media hora pero igual no queremos quedar mal entonces igual queremos que vea el set que conozca donde es así que acompáñenme sabemos que vive de Natalia sí, sí, tengo detalles ¿desde cuándo ve Andrea? siempre lo veo siempre siempre lo veo aunque pasados pero lo veo me gusta muchísimo muy bonito, mira voy a salir, voy a salir espere me emociona la música si la viera a Andrea ¿qué le diría? no, le diría que me gusta el museo que no pensamos arriba señora me gusta su programa muy bonito la mesa que viene es en Italia vivo en Italia sí, de 25 años qué malo la sorpresa que le han hecho te dijeron que no estaba ¿no? sí, me dijeron que no estaba así, me dijeron que no estaba sí, me dijeron que no está